Hola amigos de Melody Dice, hoy les voy a contar sobre las conferencias generales en la iglesia. Los orígenes de la conferencia general en la iglesia se remonta a la época del profeta José Smith y los primeros santos. Poco después de la organización de la iglesia, el 6 de abril de 1830 se llevó a cabo la primera conferencia general en la iglesia. Imagínense nada más, un 9 de junio de 1830 se llevó a cabo y hubo 27 miembros presentes. A medida que los miembros se mudaron de Nueva York a Ohio, Missouri e Illinois, las conferencias continuaron dondequiera que se reunieran los miembros de la iglesia. Una de las primeras conferencias generales de la iglesia se celebró en Fayette, Nueva York, en la casa de Peter Whitmer. Una conferencia general muy interesante se llevó a cabo en 1833 en un ferry llamado Big Blue River, en Missouri. Después de un tiempo, los miembros de la iglesia comenzaron a establecerse en Nauvoo, Illinois. Es por eso que se compartían resúmenes de la conferencia general en el periódico Times and Seasons, desde noviembre de 1839 hasta febrero de 1846. En el año de 1840, la iglesia adoptó el modelo semestral para las conferencias generales. En este mismo año, la conferencia general se llevó por primera vez fuera de los Estados Unidos y se llevó a cabo en Gran Bretaña. Los discursos y el resumen de esta conferencia fueron publicados en el periódico Millennial Star, que era el periódico de la iglesia en Inglaterra, que estuvo vigente desde 1840 hasta 1970 para los miembros en ese lugar. La conferencia general no se llevó a cabo durante el éxodo de los pioneros de 1846 a 1847. Estas se comenzaron a reanudar en el camino de los Santos hacia Iowa y Nebraska. Y después de su llegada y establecimiento en el Valle de Utah en 1848, La primera conferencia en el Valle de Salt Lake se llevó a cabo en una glorieta al aire libre. El primer discurso que se publicó completo fue en Deserted News, que es el periódico de la iglesia, el 6 de abril de 1850. En ese año, Deserted News pudo imprimir transcripciones palabra por palabra, porque un joven reportero, George D. Watt, había aprendido taquigrafía y transcrito los discursos para su publicación. Tiempo después, los pioneros construyeron un tabernáculo de adobe en la manzana del templo en 1867, en donde por muchos años se llevaría a cabo la conferencia general. Fíjense, hermanos, que esta no es la primera vez que la conferencia general se ha visto afectada por cuestiones de salud. Hubo dos ocasiones en que se vio afectada la conferencia por cuestiones de gripe. La primera fue en 1919, que hizo que se pospusiera la conferencia de abril al mes de junio. Y la segunda fue en 1957, en donde se cancelaron todas las reuniones. Durante la Segunda Guerra Mundial, las restricciones de viaje durante la guerra limitaron la conferencia general a sólo los líderes de la iglesia. Las sesiones de la conferencia general se vieron por televisión más allá de la región montañosa de Utah a partir de 1953, mientras que las transmisiones por satélite comenzaron en 1975 y la disponibilidad en Internet comenzó en 1999. Los mensajes de la conferencia general se tradujeron por primera vez en diferentes idiomas en 1962. Fue a partir de 1971 que estos mismos mensajes de la conferencia fueron publicados en la revista Ensign y actualmente se publican en los meses de mayo y noviembre. Las conferencias continuaron en el tabernáculo hasta el 2000, cuando el centro de conferencias cerca de la manzana del templo se completó. Y fue dedicado por el profeta Gordon B. Hinckley. El centro de conferencias tiene una capacidad para 21,000 personas y se llena en todas las sesiones. Más allá de la audiencia inmediata, la conferencia llega a todo el mundo con conexiones de radio, televisión, satélite e internet. Y está traducida a casi 100 idiomas diferentes. Según los datos recopilados en 2012 por la iglesia, la conferencia se ve en 175 países y territorios. Y está traducida a 94 idiomas. Aproximadamente 595 mil hogares en América del Norte sintonizan la televisión para la sesión del domingo por la mañana. ¿Creen que los primeros miembros de la iglesia que asistieron a la conferencia general en 1830 se llegarían a imaginar cuántas personas asistirían o verían la conferencia general en 2020? Es algo muy impresionante la manera en que la iglesia ha progresado. Y la verdad es que ahora tenemos acceso a los discursos de la conferencia general de una manera muy sencilla en nuestro celular. Nosotros podemos escoger si queremos leer el discurso, si queremos escuchar el audio nada más. O bien si queremos ver el video que apareció en la conferencia general. La verdad es que me siento muy bendecida de ser parte de una iglesia que se preocupa porque el mensaje de los líderes llegue a todos sus miembros. La verdad es una gran bendición y debemos de valorarlo mucho ahora que conocemos toda esta trayectoria que han tenido las conferencias generales. Definitivamente no eran como lo vemos ahora y hay que valorarlo y estar bien agradecidos. Y lo más importante, ¿tú cómo te estás preparando para la próxima conferencia general? ¡Gracias!